La evasión tributaria es una práctica ilegal en la que los contribuyentes evitan pagar impuestos o reducen su carga tributaria de manera ilícita. Menciona una resolución aprobada en sala con 121 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Por su parte, la elusión tributaria es una práctica que consiste en utilizar lagunas o vacíos o legales en el sistema tributario para reducir la carga impositiva de forma lícita. Entre las estrategias que comúnmente se utilizan para eludir impuestos se encuentran la planificación fiscal y de inversiones y el uso de incentivos fiscales. En ese marco, el documento solicita al Presidente de la República que encargue al Ministerio de Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos la elaboración de un estudio pormenorizado sobre cuáles son las cifras exactas que se han dejado de recaudar por evasión y elusión tributaria. Específicamente en el periodo de tiempo que va desde enero de 2010 a junio de 2023, con especial énfasis en los recursos que el fisco dejó de percibir tras el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria el 8 de marzo pasado y el 30 de junio del presente año.